¿Ya conoces nuestros cursos de bienestar universitario en el Campus Virtual WAN? Acceder es muy sencillo. Solo debes ingresar a campusvirtual.wan.edu.co y dar clic en Aulas de Cursos Especiales. Ingresa tu usuario y contraseña. Navega por los diferentes espacios virtuales de bienestar, como deportes, cultura, promoción y prevención, apoyo integral, desarrollo laboral, lectoescritura, bilingüismo, acompañamiento y fortalecimiento estudiantil. Selecciona el área y el curso de tu interés. Matricúlate y listo. Puedes matricularte a todos los cursos que tú quieras. Bienestar llega a tu casa. Bienestar es ser number one.